¡Ay, Dios mío! ¡Aquí está la gallina! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, muchachos! No, yo todos los zapatos enchuquíes, pues. ¡Viste, cabrón! ¡Viste, caña! ¡Ay, Dios mío! Aquí también con botas, con botas. Yo puedo meter las patas más viejitos. Por si me toca dejar los botados. ¿Y se descarta? ¿Y yo no me deslizan como quiero? Pues sí. ¡Mira, ve! ¡Ay, Dios mío! ¡Te vas a caer! ¡Igual la... ¡Igual! ¡Cabal! Ya vamos a llegar, muchachos. ¡Aguárdense! ¡Aguárdense, dijo! ¡Aquí está más cerca, pero el otro lado está más lejos! ¡Mira la suña! Bueno, mis gentes, aquí vamos a una nueva aventura. El Salvador Aventurero, aquí con la Lupe. ¿Para dónde va, Lupita? ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Ah? La loma larga. La loma larga. ¡Gracias!